Hola amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy me encuentro con el doctor Juan Luis Aguirre, el es director de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y también esta entrevista entra en el marco de esta celebración del aniversario número 54 de la facultad, esta carrera tan conocida, tan prestigiosa también dentro de nuestra universidad. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. ¿Cómo está Paula? Un gusto poder compartir este espacio con usted y con nuestra comunidad. Doctor, entonces empezamos hablando un poquito acerca de la carrera de Medicina. ¿Cómo están nuestros estudiantes, docentes y autoridades participando de las diferentes actividades que se están realizando por el aniversario número 54? Bueno, la verdad que estamos bastante emocionados. Se han realizado un sinnúmero de actividades científicas, académicas, culturales, en las que ha habido una activa participación de docentes, estudiantes, autoridades, graduados, que ante el llamado de su carrera, pues no han dudado en compartirnos de su tiempo. Mucha gente de este está en el extranjero y bueno, nos viene a conversar sus experiencias, a tener un contacto cercano con nuestros estudiantes, que les permite a ellos pues tenerlos como referentes, debido a que la formación que reciben nuestros médicos hace que sean líderes en todos los campos en los cuales ellos se desempeñan. ¿Cuál es la importancia también de seguir celebrando la Facultad de Ciencias Médicas a pesar de las adversidades, pues se han acoplado a esta nueva normalidad, como muchos le decimos, y en esta ocasión realizan las actividades de manera virtual. Así es, efectivamente. Parte del proceso de adaptación a esta nueva realidad es el no declinar en darle importancia a aquellos eventos que son trascendentales. Nuestra facultad y nuestra carga de medicina cumplen 54 años de estar formando profesionales competentes y socialmente responsables. Y parte de la formación de nuestros profesionales de la salud involucra el desarrollo, el destacar, valores, el arte, la cultura. Entonces no podíamos dejar de pasar desapercibida esta celebración y hemos tenido una respuesta fenomenal por parte de toda nuestra comunidad universitaria. Más o menos en el programa ya hemos ido conociendo el calendario de actividades donde están participando la comunidad estudiantil, la comunidad universitaria. En este aniversario número 54, donde también es parte de la carrera de medicina. Y se comienza el calendario con una misa. ¿Qué tan importante es dentro de la Facultad de Ciencias Médicas el iniciar este aniversario de esta manera? Bueno, es fundamental. La verdad, el principal mensaje que da nuestra universidad es que somos aquel lugar donde se conjugan la ciencia y la fe. La verdad, y eso no es solamente algo declarativo, sino que lo vivimos. Como usted lo destaca, para nosotros es tan importante que iniciamos todas nuestras actividades con una misa, en la cual participaron autoridades, docentes, estudiantes. El sacerdote que da la misa es profesor en nuestra Facultad de Ciencias Médicas y eso lo hace mucho más sentido. La presencia de este tipo de actividades son frecuentes a lo largo del desarrollo de los diferentes programas que tiene nuestra universidad y nuestra carrera. Y los profesionales de la salud jamás van a poder estar distanciados o van a poder desconocer la importancia y trascendencia que tiene la fe, el poder tener la certeza de que somos instrumentos de una fuerza superior, llamémosla Dios, llamémosla la naturaleza, etcétera, según las diferentes creencias, y que es esa creencia, esa fe la que nos mueve a poder trascender a través de nuestros conocimientos, habilidades y destrezas en ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Eso también habla mucho acerca de la formación que tienen nuestros estudiantes de la UCSG y también quienes conformamos la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Por otro lado, también tengo entendido que los estudiantes, bueno, dentro de estas actividades que han sido bastantes, en realidad, tuvieron la oportunidad de tener la exposición de casos clínicos, donde participaron en su mayoría estudiantes y docentes de la UCSG. ¿Cómo fue esta experiencia también dentro de la Facultad? Bueno, nosotros tenemos a los hermanos mayores de nuestra familia de estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, que son los jóvenes que están haciendo sus actividades de prácticas pre-profesionales, en el caso de medicina, el internado. Entonces, para ellos es bastante interesante, muy bonito, el poder exponer ante sus compañeros de los otros ciclos y ante sus docentes, los casos clínicos. El estudio de casos clínicos es un eje fundamental dentro del desarrollo de la ciencia en los profesionales de la salud. Es como uno hace el abordaje, donde uno aplica todo aquello por lo cual se ha venido formando. Vienen conocimientos de ciencias básicas, de ciencias preclínicas, de ciencias clínicas, que le hacen incorporar todos estos saberes a nuestros estudiantes, que a través del abordaje apropiado de su paciente, llega a dar con un diagnóstico, con posibles diagnósticos para proponer tratamientos. Entonces, es como una obra maestra a la cual llega el joven, luego de haber podido poner en práctica toda aquella formación que ha venido recibiendo de parte de sus profesores. Entonces, esto es como una especie de show científico en el cual el estudiante demuestra cómo todo aquel sacrificio que ha significado su formación, con un alto rigor y exigencia académica, pues es lo que le permite llegar a dar de manera apropiada con los diagnósticos y las propuestas de tratamientos adecuados. Tengo entendido también que tuvieron una exposición de aquellos, bueno, de una investigación, si no estoy mal, y si estoy mal usted me corrige, sobre una investigación que tenía relación al COVID-19. ¿Es así, doctor? Sí. Nosotros contamos dentro de nuestra plana con docentes con destacados profesionales quienes estuvieron al frente del manejo de los casos en esta pandemia. Entonces, se pudo hacer una experiencia bastante interesante, muy completa, holística, en la cual cada carrera desde el ámbito de sus competencias aportó con actualizar información acerca de COVID. Por ejemplo, en el caso de las carreras de medicina, pues aportamos con los análisis clínicos, con los análisis de laboratorios, con los diagnósticos, con los tratamientos, porque en este proceso de incertidumbre ha habido una evolución muy rápida. No hay que ser médico para recordar un poco que al inicio de la pandemia se utilizaba una medicina y luego otra y luego otra, ¿no? Como esto era algo nuevo, pues recién se están presentando estudios que nos dan ya un nivel mayor de certeza. Los compañeros de nutrición, pues lo enfocaron desde sus saberes, pues en cómo la nutrición podría afectar positivo o negativamente a los pacientes con COVID, los de fisioterapia, cómo la fisioterapia respiratoria puede mejorar tales o cuales condiciones, qué tipo de ejercicio debería hacer una persona post-COVID y los de enfermería sobre los cuidados que deberían tenerse. Entonces, hubo todo un trabajo alrededor de un tema central que nos permitió dar un abordaje bastante completo con un entendimiento muy amplio de la complejidad de esta fatal enfermedad que ha azotado al mundo, ¿no? ¿De qué manera estas actividades también aportan o enriquecen dentro del conocimiento de cada uno de los que conforman la facultad? Bueno, la actualización continua es un hecho innegable, obligatorio para todas las profesiones, evidentemente, y más aún en las profesiones ligadas con el cuidado de la salud, porque evoluciona tan rápidamente que lo que en un momento pudo haber sido el tratamiento más adecuado en cuestión a veces de semanas o de pocos meses, se ve una nueva alternativa, ¿no? O suelen surgir complicaciones. Entonces, esto es parte de un compromiso que adquieren los profesionales de la salud con mantenerse actualizados, ¿no? No es raro para ningún profesional el hecho de que tiene que saber que al año tiene que realizar un cierto número de congresos nacionales, internacionales, que tiene que acudir a cursos, y esto incluso hace de que la comunidad médica, pues, se conozca entre sí más compartiendo sus conocimientos en estos espacios científicos y académicos, ¿no? Entonces, ahora, pues, el tema importante ha sido el COVID, pero de manera frecuente nosotros tenemos actualización en otros temas. Es más, dentro de las actividades que también tenemos que destacar, dentro de esta celebración, pues, hicimos un simposio muy importante sobre el cáncer, ¿no? Sobre los diferentes tipos de afectaciones neoplásicas, actualizando información sobre aquellos, manejos, tratamientos, diagnósticos, pronósticos, y es parte del día a día. Nuestro estudiante, desde que se está formando para llegar a ser médico, debe saber que esto es un compromiso de educación continua de manera permanente, o sea, jamás van a dejar de estudiar, ¿no es verdad? Y eso de allí se lo va inculcando para que se forme, ya sea parte de su ADN, el poder, el tener el compromiso con sus pacientes y consigo mismo, de poder ofrecer el mejor tratamiento a quienes le confían su salud, basado en un conocimiento que sea el más apropiado. Y justamente, doctor, usted nos mencionaba otra de las actividades que también participaron los estudiantes docentes y graduados de la carrera de medicina, y también es importante, pues, mencionarlo, la participación que han tenido los graduados también de la carrera de medicina dentro de estas actividades. Tengo el conocimiento que pudieron conectarse con graduados que están en este momento en el exterior. ¿Por qué también se preocupa la facultad y la carrera de medicina específicamente representada por usted por mantener este contacto con nuestros ex-alumnos o alumnis de la UCSG? Mire, este, uno de los, de las maneras como uno evidencia la calidad, como uno evidencia los frutos que tiene una carrera es a través de su graduado, ¿no? Innegablemente. Y tenemos la, bueno, no puedo decir la, bueno, sí la suerte, porque esto también tiene que ver con la suerte, pero es el justo resultado del sacrificio que hacen los jóvenes cuando son estudiantes, del esfuerzo que hacen sus profesores, que nos permite que el médico ecuatoriano sea muy bien cotizado en el extranjero. Y destaca dentro de ello el médico graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuestros jóvenes, cuando deciden hacer su vida en el extranjero, les va muy bien en el lugar donde vayan. Son muy reconocidos en el resto de países de Sudamérica, en Chile, en Argentina. Usted va a escuchar historias de éxito de nuestros graduados en todos estos países, en Europa también. Hace un par de años atrás, el médico que resultó mejor puntuado, el extranjero mejor puntuado, un examen que se hace a nivel mundial, que es el MIR en España, para el ingreso al médico interno residente, fue un ecuatoriano y fue un graduado nuestro. Entonces, eso nos lleva a nosotros de mucho orgullo. Nos lleva a mantener esta relación constante con los graduados. Para comentarle otro hecho más relacionado con esto, dentro de unos pocos días, los primeros días de febrero, vamos a tener un evento en el cual van a participar cerca de 20 graduados nuestros de diferentes países del mundo alrededor de temas relacionados con las neurociencias. Es un evento que se llama Neuro UCSG 2022, al cual están coordinamente invitados, la inscripción es gratuita. Y ahorita, bueno, estamos haciendo esta grabación al finalizar casi el mes de enero, ya hay casi 500 personas inscritas. ¿No es verdad? Sí, son tres días que va a haber desde... Bueno, cuatro días, el 3 al 6 de febrero, donde vamos a poder tener la posibilidad de escuchar a estas personas que son graduados nuestros alrededor de temas de neurociencias, que son temas ya complejos como tal, ¿no? Pero sí, nuestro estudiante, una vez que se gradúa, pues, no... Su corazón siempre tiene, en una parte muy especial, los recuerdos de sus vivencias, de sus profesores, con sus compañeros, y se nota una alegría cada vez que se los llama, se los invita, ¿no? Para que nuestra comunidad universitaria sepa, en la carrera de medicina tenemos un programa de valores, en el que cada mes destacamos un valor. A veces ha sido la empatía, a veces la responsabilidad, el respeto, y una actividad fija es que tenemos los llamados testigos de valores. Entonces, siempre participan una autoridad, un funcionario, un graduado, un docente y un estudiante, y hacen un video, una cápsula de tres minutos sobre el valor. Entonces, la comunicación que tenemos con nuestros graduados es permanente, ¿no? Es un lazo que nos une y que nos mantiene vivos y presentes en la mente y en los corazones de quienes en algún momento, pues, compartieron nuestras aulas. Con esta información, doctor, nos vamos a una pequeña pausa. Así que ustedes, amigos de UCSG Televisión, no se despeguen, que ya regresamos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. En esta ocasión vamos a conocer más información acerca de la carrera de odontología, esta carrera tan prestigiosa en la UCSG, que también se suma al aniversario número 54 de la Facultad de Ciencias Médicas. Es por eso que hoy me acompaña la doctora Andrea Bermúdez, directora de la carrera de odontología en la UCSG. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros en Agenda Universitaria. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos conocer un poquito más de la carrera a las personas que estén interesadas y necesitan o se emocionan enamoradas de esta especialidad, de esta carrera tan maravillosa cuando la conocemos. Cuando hablamos acerca de la odontología, sabemos que hay personas que tal vez sienten esta conexión con la carrera. ¿Cuáles serían algunos de estos indicios de que tal vez odontología podría ser la carrera a la que yo me puedo dedicar? Primero, lo que yo siempre digo es que primero tiene que gustarte ayudar al proyecto, preocuparte por los demás, querer ayudar en lo más mínimo, tener esa vocación, porque el odontólogo también ayuda a la sociedad cambiándole su sonrisa. Cuando tú cambias la sonrisa de alguien, le subes el autoestima, entonces desde ahí ya estamos ayudando. Siempre decimos que a veces terminamos siendo psicólogos sin querer queriendo en todo esto, pero lo primero es una vocación de ayuda, que te ayude también, que te gusten las ciencias médicas. Desde ahí comienzas, tienes que gustarte desde pequeño. Sí, bueno, muchas veces yo, por lo general, me enamoré de la carrera, ya graduada del colegio, ahí supe más de odontología y me fui enamorando poco a poco cuando iba cursando cada ciclo por las prácticas. Como es una carrera que es práctica desde que inicias la universidad, entonces desde ahí uno se va motivando a seguir y enamorándose de cada una de las cosas que hace. Esa pregunta también es importante. ¿Qué conlleva el estudiar o el dedicarse a la odontología? ¿Cuáles son las cosas que yo voy a hacer dentro de mi profesión? Bueno, la odontología es una carrera que tiene diferentes especialidades, que desde el inicio, desde el primer ciclo, comienzas a hacer tus prácticas, primero tallando, para ver la morfología de los dientes, para que conozcas lo que es la cavidad bucal, y después vas arrancando, siguiendo los ciclos, vas arrancando con más especialidades como periodoncia, endodoncia, rehabilitación oral, implantología, ortodoncia. Tienes diferentes ramas que tú puedas elegir la que más te guste para ser el especialista que deseas. Entonces, si es una carrera amplia, donde puedes tener varios caminos para poder, después de graduados, tener un ejercicio profesional que te guste. Por ejemplo, podemos trabajar en hospitales, en subcentros, en tus consultorios privados. Muchos odontólogos también ahorita son conferencistas de congresos nacionales, internacionales, hacen ellos sus cursos también, porque cada vez la odontología va avanzando, con todas las ciencias médicas, vamos avanzando en tecnología, avanzando en técnicas. Entonces, el odontólogo siempre debe estar preparándose, estudiando, no es que como que, como le digo a mis chicos, ustedes se gradúan hoy día, pero hoy empieza, es el inicio de su carrera. Es importante también conocer esto y saber cómo esa motivación que se tiene por parte de las autoridades a continuar avanzando dentro de su carrera. Y parte de esto también son estas actividades que se han estado realizando por parte de la Facultad de Ciencias Médicas en este aniversario número 54, donde participan las distintas carreras. ¿De qué manera ha estado participando también la carrera de odontología, junto a sus estudiantes, docentes y autoridades? Bueno, en todos los eventos que hizo la Facultad de Ciencias Médicas estuvo, la carrera de odontología no puede faltar, estuvimos en el conversatorio de los graduados, tuvimos la presentación de los graduados, de cómo le han ido, qué encontraron de dificultad, qué tuvieron que hacer para especializarse. Otros están en otros países y se quedaron allá porque hubieron mejores oportunidades. Estuvimos en el conversatorio sobre el COVID. En las noches de artes tenemos, nos sorprende cada vez que hacemos esta noche de artes y cultura, porque encontramos talentos en cada carrera que nos dejamos, todas las autoridades comentamos y siempre decimos qué talento que tienen y no sabíamos que tenemos estos estudiantes tan talentosos. Estuvimos en las exposiciones de casoclínicos, en la Casa Abierta, en estos momentos también los de admisión, la coordinadora de admisión, están creo que haciendo unas visitas virtuales para que conozcan las diferentes carreras de la Facultad de Ciencias Médicas, la UCSG. ¿Cómo se han ido también preparando, bueno, de manera virtual, porque sabemos que hasta el momento, aunque ya están retomando de a poco las actividades presenciales, ya por ahí la doctora nos comentaba un poco acerca de eso, están todavía en cierta parte de los estudiantes, pues todavía de manera virtual. ¿Cómo fue la preparación también para que estas actividades se llevaran a cabo? Bueno, de igual manera, estando en la virtualidad, que estando en la presencialidad y pudieran celebrar este aniversario número 54. Bueno, como ya estamos, esta pandemia nos cogió también de sorpresa en el 2020 que tuvimos que iniciar a la virtualidad. Gracias a Dios he tenido los docentes que aman enseñar, que quisieron que la carrera no se detenga, aunque nosotros como odontólogos sabemos que nuestra misión es más práctico, sobre todo con pacientes, porque nosotros tenemos con personas, con el paciente que se sienta en nuestro sillón, siempre digo que está confiando en nosotros, poniendo su salud en nosotros. Entonces, lo que nunca hemos querido dejar es que los chicos paren su destreza, y lo han hecho ahorita virtualmente, con las prácticas con tipo odonto, con los materiales por videos, pero sí nos preocupaba, era que necesitábamos las prácticas presenciales, que gracias a Dios en estos momentos mis chicos están en la clínica, con todas las normas de bioseguridad, porque la carrera y la universidad, las autoridades se han preocupado de que tengamos las normas de bioseguridad necesarias, tenemos los filtros EPA, hemos cambiado los aires, hemos visto que tengan las protecciones de bioseguridad, como visores, mascarillas, que todo, cuidar tanto a mis profesionales, a mis estudiantes, a mis pacientes, al personal administrativo. Entonces, sí estamos en eso, muy pendiente de la protección en general. Entonces, cada vez estamos innovando, incrementando más tecnología odontológica y de bioseguridad para continuar sin problema alguno con nuestras prácticas, para que mis chicos no pierdan esa práctica, que a veces les digo, no es lo mismo un tipo odonto que trabajar con los pacientes, estamos teniendo esa experiencia que te motiva más. Entonces, ahí estamos. Y qué alegría también para los estudiantes que puedan volver a verse, a estar juntos, a poder aprender de parte de sus docentes, pues de manera presencial. Algo también de destacar de la carrera de odontología, es que son bastante activos en las redes sociales, hemos podido ver a lo largo de esta virtualidad, pues el arte que tienen, yo siempre digo el arte, soy fan de las redes sociales de odontología, el arte que tienen para crear contenido en redes sociales. Y muchas personas se han de preguntar, si yo también quiero ser parte de la carrera de odontología, viendo todos los proyectos que hacen, con materiales que a veces tienen en la casa, con tareas que les mandan a hacer los profesores, ¿cómo puedo ser parte también de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la carrera de odontología? Bueno, sí, gracias por ser fan de nuestras redes sociales, ¿viste? Ahorita los TikTok de los chicos que han hecho esos concursos TikTok, qué ingenio, perdón, qué creatividad, perdón. Y han hecho hasta, doctora, ¿necesitamos tallar? Sí, necesitan tallar, porque tienen que aprender, como te dije, la morfología de los dientes, y ellos hasta con una vela, me sacaban una vela, me enseñaban el video, me lo enviaban, y yo soy la más emocionada, la más orgullosa, cuando veo que están motivados y quieren aprender de una y otra forma, yo siempre les digo que soy la primera fan de ellos, y la primera que los voy a aplaudir en cada logro que tengan, en cada motivación que tengan. Si tú quieres ser parte de nosotros, solamente puedes escribirnos, la coordinadora de misión es la doctora Jimena Morán, su correo es jimena.morán.cu.ucsg.edu.es, te da toda la información necesaria, te explican todos los prerequisitos que tienes que enviarnos, no es difícil ser parte de nosotros, no es difícil, solo tienes dos opciones, o ingresar por un curso de admisión, que es de cuatro semanas este curso, que comienza ahora el 14 de marzo, o puedes también hacer, ingresar por examen, daros un examen, y si lo pruebas con siete, pasas. Entonces, no es difícil, nosotros los atendemos con mucho gusto, pueden pedirnos la información que deseen, muchos me escriben a mí, y yo les paso la información con Jimena, que es la encargada, la que los guía, la que le da la asesoría personal, entonces, nos pueden escribir, y nosotros encantados de recibirlos, de que sean parte de nuestra carrera, y sobre todo que sean parte de la familia UCSG, que como decimos, somos una familia, que estamos para ayudarnos, en todo lo que podemos, nos damos la mano, y lo que queremos, es tener profesionales de calidad, y que salgan aprendiendo, a defenderse con la responsabilidad social, y con una responsabilidad profesional, que es importante. Perfecto, entonces, doctora, antes de finalizar, para que deje abierta la invitación, sé que estamos en periodo de admisiones, ya escucharon la información, de todas maneras, va a estar saliendo en un banner en pantalla, el correo electrónico al que pueden escribir, pero doctora, para que también haga la invitación, a todos aquellos que sienten esta pasión, por ayudar, y esta pasión por la odontología. Si te gusta la odontología, si te gusta ayudar a tu sociedad, si quieres cambiar vida, cambiar sonrisas, si quieres llegar, a ser uno de los mejores profesionales, en esta carrera, no dudes en contar con nosotros, y estudiar en la UCSG, tenemos profesionales, como dije, nuestros docentes, todos son especialistas, están sumamente capacitados, aman enseñar, y nos, como lo hemos demostrado en la pandemia, en esto que nadie estaba preparado, no le tenemos miedo a los desafíos, con tal de que nuestros estudiantes, tengan la preparación necesaria, y siempre vamos a estar preocupados por ellos, entonces, cuenta con nosotros, escríbenos, que vas a ser muy bien recibido, y bienvenido, a esta carrera, que te tiene que apasionar, y que a nosotros todavía, como ya sabemos, nos sigue apasionando, muchísimas gracias doctora, por acompañarnos hoy, en la agenda universitaria, ha sido un total gusto, poder conversar con usted, y sobre todo, poder conocer más, acerca de la carrera de odontología, de la UCSG. Bueno, el gusto es mío, gracias por la invitación, disculparán cualquier cosa, a los nervios, y bueno, aquí estamos, para cualquier duda que tengan, me pueden escribir a mi correo, como siempre digo, soy una directora, que tiene las puertas abiertas, para recibir a cualquier persona, que desea conversar conmigo, cualquier duda, sea un postulante, estudiante, mi correo es andrea.bermúdez, arroba cu.ucsg.edu.es, yo con gusto los atenderé, en lo que pueda, en lo que siempre está en mis manos, y los asesoraré, los asesoraré, en lo que necesiten, entonces, y nada, van a ser bienvenidos, los esperamos con ansia, esperemos que se animen, a estudiar esta carrera, que no se van a arrepentir, de ser odontólogos. Amigos de UCSG Televisión, mi nombre es Paula Kuhn, continúen la señal de su canal, universitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!